...importante operación contra el terrorismo islámico en Melilla y en Nador... ...las policías españoles marroquí han logrado desarticular... ...una célula yihadista que se encargaba de recultar terroristas... ...hay nueve detenidos, se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad... ...para el traslado del jefe de la organización a la jefatura de policía... ...de la ciudad autónoma, la policía registra su casa en Melilla. La operación sigue abierta y además es objeto de un secreto sumario... ...decretado por la Audiencia Nacional, por el juez Bermúdez de Castro... ...que es el que está dirigiendo todo el operativo.